¡Naaa! ¡La recalcada concha de Johnny! Pasó mierda Hijo de re mil putas Hijo de dos mil putas ¿No pudiste con tanto dulzor? No, la concha de tono, tirate la papa en la cara un poco más Yo no tiro papa, yo tiro rayos Te metiste dentro del bush, hijo de puta ¿Qué bush? Hay dos nomás El de la concha de tu hermana Vea, ahí dejó unas botellitas al barro pa' vos What? No te pegaba, culio, no te pegaba